Algunos días nos los besa y necesitas descansar Tomarte un tiempo para relajarte, limpiar la mente Toda la gente hoy debería decir Te pesca, te pesca, es un día de sol y yo ya me voy Te pesca, te pesca, te pesca Es un día de sol y yo ya me voy, yo ya me voy Te pesca Y por el puente hasta el río Junto a tu cesto de pescar Muy calmo ves como todo pasa Ya tus problemas verás que enfrentas Sonriente y sin duda Te pesca, te pesca, es un día de sol y yo ya me voy Te pesca, te pesca, te pesca Es un día de sol y yo ya me voy, yo ya me voy Te pesca, es un día de sol, nada es mejor Te pesca, te pesca, te pesca, es un día de sol y yo ya me voy Te pesca, te pesca, es un día de sol y yo ya me voy Te pesca, es un día de sol y yo ya me voy Te pesca, es un día de sol y yo ya me voy Te pesca, es un día de sol y yo ya me voy